Hola a todos el link del creador es el del discord saludos a todos y sin más que decir empezamos Rias y su séquito yanderes capítulo 2. El inicio de una pesadilla nos quedemos donde las chicas se llevaron a su casa de nuevo y estas lo amarraron de los pies y cabeza y luego Rias lo besa mientras Issei despertó viendo a Rias que lo besaba este intento quitársela de encima pero no podía ya que estaba amarrado en eso habla Rias Rias vaya mi Issei despertaste en el buen momento Issei que haces Rias y en donde estamos ahora a que no estamos en nuestra casa Issei pero como Xenobia tu eres de nosotras y de nadie mas Asia así es Issei te vemos con una zorra la vamos a matar Rose Baiser así es ahora te haremos de nuestra propia estas lo decían mientras tenían corazones en sus ojos así todas violaron a Issei que este lloraba ya que lo cacheteaban lo mordían o incluso lo arañaran en su pecho después de que terminaran se veía un Issei todo chupeteado y lastimado y llorando todas ahora eres nuestro luego de quedaron dormidos al día siguiente Issei Issei despertó todo adolorido pues le dolía su entrepierna y su pecho pero vio que las odas estaban rotas este intento quitarse a Rias y a Keno pero no podía ya que en cada lado tenía a una y en eso todas despiertan buenos días mi amado Issei así dándole un beso a Keno estuviste genial mi amado Rias así ahora eres nuestro y de nadie mas y si nos te vemos con una zorra la mataremos Issei porque me hacen esto todas porque te amamos y eres nuestro así Issei junto a las demás fueron a desayunar y las chicas se fueron a lavar los platos pero Issei se dio cuenta que todas estaban distraídas así aprovechando para escaparse así saliendo de su casa corriendo pero no podía correr mucho ya que sentía mucho dolor pero a este no le importó así llegando al parque así escondiéndose y se puso a llorar Issei porque me hicieron esto esas no son las chicas que conocía y en eso lo abrazan por detrás Rias no te preocupes amor todas estamos contigo y te daremos mucho amor al igual que tu Issei yo ya no las amo déjenme en paz y en eso Rias lo agarra de la cara y le da un beso de lengua aunque este se resistió déjame esto no es un maldito amor y en eso recibe una cachetada de Rias que lo dejo atónito Rias no le llames así a nuestro amor ahora recibirás un castigo así Rias alzo su mano y Issei me va a volver a pegar y cuando abrió los ojos este estaba en su casa y Rias lo tira a la cama ahora recibirás tu castigo así violándolo después de unas horas Issei estaba bañándose pero sin saber que todas entrarían chicas podemos bañarnos juntos Issei no quería pero si decía que no se enojarían este acepto y así bañándose y lo terminaron haciéndolo en el baño y continuaron en la cama Issei estaba en un estado crítico cuando llegó el día de que Issei fuera a la academia junto a las chicas todos vieron a Issei que no tenía brillo en sus ojos además y que vieron que tenía cicatrices en sus manos algunos intentaron hablarle pero recibían miradas que decían si se acerca los matamos todos temblaban del miedo no podían ayudarlo pero para su mala suerte de Issei y sus amigos hablaron con él y este les cuenta que Rias y las demás chicas lo violan y lo maltratan Matsuda les dice que son unas yanderes Issei que es eso Motoama es cuando una chica podrá ser tierna y amable por fuera pero por dentro son unas locas psicópatas y harán lo que sea por algo en tu caso amigo harán de todo para que ninguna mujer se te acerque Issei y hay algo para quitarme las Matsuda lo lamento mucho amigo pero tendrás que estar con ellas para siempre porque una yandere nunca te dejara te buscará no importa donde estés siempre te encontrarán incluso matarán a sus propios padres o incluso amigos solo por estar obsesionadas por ti si quieres que no se enojen tendrás que hacer lo que ellas te pidan Issei yo no quiero sufrir más prefiero morir que estar con esas locas Motoama bien será mejor que nos vayamos así yéndose pero sin saber que cierta peli azul los estaba espiando Xenobia con que esos malditos nos quieren separar de mi Issei cuando estén solos los mataré mientras tanto con Issei este estaba llegando al club y en su mente de Issei si no me puedo escapar que haré ya no tengo esperanza supongo que tendré que estar con esas locas sin saber que llegó al club Issei ya estoy rías bien mi amado Issei siéntate junto a mi y quiero que toques mis pechos Issei no tenía nada que hacer solo hacerle caso a Issei tocándole sus pechos mientras que ella hacía su papeleo en eso llega Akeno a Ara Ara Rías eso es hacer trampa Issei vente al sofá y lame mis pechos a Issei y haciendo caso y cumpliéndole a Akeno que esta gemía de placer en eso tocan el timbre y se va a su salón ya al pasar las clases este fue de nuevo al club y se fueron a su casa en un círculo mágico Rías bien por desobedecer por la culpa de Akeno te vamos a castigar así todas lo violaron toda la tarde ya en la noche que veía un Issei dormido y lleno de muchos chupetones y en eso habla Xenobia Xenobia chicas debemos matar a sus amigos dice ella si hay eso porque Xenobia porque ellos tratan de quitarnos a nuestros Issei y Kuroka si ese es el caso hoy los mataremos así irían Kuroka y Rose Baiser a matar a sus amigos y al pasar de una hora llegarían ambas y siendo ya matamos a sus amigos y los tiramos en el océano Rías bien ya no tendremos más personas sueltas y en eso sale Issei y sin brillo la chica suya sola de amor dime te gustó lo que hicimos Issei y si Akeno quiere comer algo este solo así iría así todas vestidas solo con un delantal preparándole de comer a su amado a Issei comiendo mientras que Akeno y Rose Baiser lo estaban violando Issei y estaba abrumido su estado mental y físico esta crítico ya no sabía que hacer dejarlas que lo violen y lo maltratan para siempre o escapar fin de capítulo 2 Un saludo